¡Corre, corre, corre, que no llegas! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Ah, ese pescado creo que no estaba en buen estado! A ver, ¿cuánto tarda? Según lo que tardes, sabré... Eh, ¿ya ha salido? Entonces ha sido pipí. ¡Hola! Buenas a todos. ¡Vamos! ¡Chive! Ya que estamos otra vez en Life in Bank, además otra vez, así es una especie de déjà vu. ¿Por qué? Porque, bueno, graba esta tarde una partida en la que va desde el ciclo 18 hasta el 25, veis que ya voy por el 25. Pero yo creía que estaba grabando pero no, no estaba grabando. Se me ha grabado todo en negro así que, bueno, he cambiado el programa de capturar y ahora estoy utilizando otro que ahora sí que se estará grabando. Eso espero, vamos. Si estáis viendo esto es que sí que se ha grabado y si no, pues ya pues me tiraré por la ventana. Pero bueno, como veis, me he hecho... Se me estaban acabando ya las menas de material para este piso de aquí arriba. Creo que la única que me queda es esta de aquí que le quedan 42 solo de mena de mineral. De mena de mineral. Bueno, sí, mena. Sí, está bien dicho, mena de mineral. Mira, esta de hecho ya está vacía. Así que esta la puedo desmantelar también. Así que lo que he hecho ha sido irme al piso de abajo. He hecho aquí un ascensor. Me he ido al piso de abajo. Aquí está este piso. En el que, bueno, como veis, he tenido que poner un montón de generadores de oxígeno. ¿Por qué? Porque ha empezado a bajar un montón de gente aquí y de repente no sé por qué y me estaba faltando el oxígeno y casi se me han muerto. Se me ha quedado el 10% de oxígeno y casi se me mueren. Así que he tenido que empezar a poner un montón de bombonas de generadores de oxígeno. Como veis, ya tengo aquí un generador que está generando un montón. Aquí otro generador que está aquí a tope. Aquí otro que también está aquí dándolo todo ahí como un campeón. ¿Qué? ¿Este tío se ha quedado ahí atrapado? ¡Sí, se ha quedado ahí encerrado! Se ha quedado encerrado. Lo que no sé es cómo ha entrado aquí. Creo que ha habido un derrumbamiento. Porque fijaos que este no puede salir de aquí. Yo creo que ha habido un derrumbamiento. Mira, pero bueno, de todas formas, mira, como es uno de los viejos, viciosilla segunda. Es una vieja de estas que no puede trabajar, pero mira, que se quede ahí y ya está. Bueno, ahora viene un esto de virus y no pasa nada. Cuando se me acabe la mena de mineral de este piso, lo que haré será irme al piso de abajo. Tendré que buscar dónde está la siguiente grieta de estas, porque solo se puede subir y bajar. Bueno, aquí no se ve porque ya está puesto el ascensor, pero hay una especie de grieta. Entonces, en este sitio es donde puedes hacer el ascensor para irte al piso de abajo. Pero bueno, de momento, como veis, me va bastante bien. Bueno, se me está muriendo, pero ya de viejos. Y a los ganadores, ya he contactado con ellos, pero de todas formas, hasta el día 25 no podré dar las claves. Mira, aquí está el cuerpo de este tío pudriéndose y el otro aquí también. Hasta el día 25, que es cuando sale el juego en Steam, no podré dar las claves. Así que, bueno, no os preocupéis. De todas formas, también como premio ya dije que pondría los nombres vuestros, así que bueno, por aquí tenéis los nombres. A ver cuáles eran. Arnau Gallego, Carmen Diez de Pest, Geli López, Gustavo Pereira, José Blasco, Juche Morales, Kehishan, no sé si era así, menos 14. Está aquí a punto de ya morirse de viejo. Monter Azul, Nova Gamer, Roberto Sánchez, Rubenses, Sublime ZX, Tadeo Holic, Tamara Malek, esta no sé si estaba ya el nombre o qué, no, creo que el nombre ya estaba ahí. Winters 96, entonces bueno, ya los ganadores, aparte de darles la clave el día 25, haré en directo el día 25 también continuando la partida, pues bueno, pues ya tenéis ahí un personajillo que bueno, cuando ya se muera vuestro personaje pues ya os dará penita y todo en plan de ¡No, he muerto! Que bueno, de momento como siempre, los almacenes a tope de comida, yo creo que es que directamente no comen no lo sé, no comen porque siempre tengo los almacenes llenos, llenos, llenísimos, llenos, llenísimos o sea, cuanto más, o sea, no puede haber más comida aquí. Deberían de estar todos, bueno, no lo sé no sé si es que no comen o qué, pero bueno, el caso es que tengo los almacenes a tope de comida y como te veis aquí también tengo me he hecho aquí más almacenes para la mena, porque bueno, ahora no tengo aún así, tengo 448 de material ¡Uh, yeah! a mi momento en que me he quedado casi sin material menos mal que he encontrado una de las menas esas y puedo hacerme más, pero bueno, como veis ya estoy fabricando más aquí con el refinador está quedándolo todo y aparte me he hecho también un almacén aquí de mena por si acaso se me acaba tengo 2, o sea que puedo almacenar hasta 1000 pero de material ya he hecho puedo almacenar hasta 2000 así que bueno, como veis de momento me va aquí de lujo el oxígeno abajo me sobra aquí arriba también me sobra, podría mantener hasta 46 personas, creo que son, no sé sí, porque tengo 30, 21 están arriba y 9 están en el piso de abajo que la verdad es que no sé por qué no suben porque abajo no hay nada solo están las máquinas de minería de energía voy bastante bien y de agua voy bastante bien podría poner alguna mina ya he puesto, os voy a poner aquí un general más de estos de agua life support water pump como veis también esto tiene que ser en suelo de concrete concreto, suelo de concreto aquí lo hago y eso sí voy a tener que ponerle electricidad que no sé si llegar hasta ahí bueno, si electricidad sí que llega porque está eso y agua agua también llega porque pasa justo por ahí vale, pues mira eso ya tendrá de todo oh yeah también les he hecho aquí unos cuartos de baño esto es el shower pod unos baños para que se duchen ¿puedo hacer que se duchen? a ver no puedo decir date una ducha ah sí date una ducha ah, y se mete dentro no lo puedo ver de alguna forma no puedo verlo como se estuda lentamente no, no se puede normal, ¿no? si no, tendría que poner censura como en el Sims y bueno, también tienen cuartos de baño ¿puedo hacer que vaya al cuarto de baño? tú, caga sí corre, corre, corre que no llegas corre rápido ah, ese pescado creo que no estaba en buen estado a ver cuánto tarda según lo que tarde sabré eh, ya ha salido entonces ha sido pipí que ha tardado poquito bueno creo que no sirve de nada meterle eso porque realmente estas, las condiciones creo que todavía no están activadas hasta que no saquen la versión final del juego creo que esto de aquí no, no está activado la fatiga y todo eso no porque de hecho ni siquiera tienen camas para dormir de hecho, mira ya que me sobra un poco de material ahora ahora voy un ahí va se me va ahora voy un poquito sobrado de material pero la verdad es que antes he pasado un momento ahí crítico ¿qué es lo que está pasando? ah, vale, sí almacenes llenos de comida llenos de comida llenos de comida si ya lo sé si tengo comida por un tubo eso sí los hombres topo lo que he visto que hacen los hombres topo es que muerden los cables o sea todo lo que es los cables de bueno las tuberías de agua y los cables de luz los muerden y los rompen los fucking hombres topo o sea te van jodiendo ahí poco a poco a ver ¿qué es lo que yo voy a hacer? camas zona residencial mira, puedo hacer bunk bed la cama bunker no, son literas a ver voy a poner ahí una ahí otra ahí otra ahí otra esto no necesita electricidad ¿no? no creo que las literas funcionen con electricidad va a ser que no por cierto tengo aquí una máquina de realidad virtual que creo que no ha usado nadie de momento mira, ya estoy en el ciclo 26 oh yeah voy por el ciclo 26 bien pues la verdad es que de momento voy bastante bien procuro no hacer demasiada gente fabricar demasiados babies bueno, aquí ahora sí que estoy fabricando porque la verdad es que antes se había tenido un momento que se me han muerto bastantes pero de viejos no por nada entonces bueno yo creo que mantener una población alrededor de los 30 está bastante bien si empiezo a aumentar la población ya han nacido más si empiezo a aumentar la población lo que pasará mira, cuando nacen niños los abuelos aplauden ahí mira, este ya acabo de aplaudir pero se ve que se alegran todos ahí más niños están todos trabajando en lo que mira, este no estaba trabajando a ver, un trabajador demasiado joven demasiado viejo para trabajar a ver, científicos ¿cuántos me quedan? porque se me va muriendo ¿un científico solo? vale, no dos científicos vale, el otro se me ha muerto podría tener hasta tres de hecho voy a tener tres tres científicos porque tengo dos enfermerías ¿no? dos enfermerías y una mesa de investigación aunque realmente las enfermerías a no ser que haya un brote de estos ahí de gripe o de alguna enfermedad creo que el científico está mientras por ahí haciendo otras cosas o sea que realmente con un par de científicos bastaría pero bueno como tengo un poco de gente para todo vale, de momento está bastante bien no pongo paredes porque ya he visto que los hombres topo como mucho lo que hacen es morderte los cables y sí que a veces se pelean y tal pero no suelen matar a los personajes entonces, no sé yo creo que también aparte de que hagan más daño a los hombres topo para que se hagan una amenaza poner un tipo de personaje mira a este pobre anciano yo creo que a este le quedan le quedan nada le quedan dos minutos de vida poner una especie de soldado que sea el que se encargue de los hombres topo no estaría mal si almacenes de comida topo bueno, termo terremoto ya que estoy voy a fabricarme a ver fruit bush arbusto de fruta pues a ver voy a poner ahí por lo menos para tenerlo porque la verdad es que esto todavía no lo he visto eso sí voy a tener que hacerme un almacenador para fruta que se me llenará de fruta sí o sí eso ya lo tengo clarísimo y ahí lo voy a poner pues aquí mismo ya sé que lo tengo todo un poco desastrado no hace falta que me lo digáis pero el caso es que funciona si funciona si funciona para mí es que está bien hecho vale con eso ya le llegará el agua eh ¿esto qué es? se me ha roto un purificador de aire grande ¿cuál? ah del piso de abajo vale pero el piso de abajo tengo de sobra hostia pero ¿pueden llegar hasta ahí? sí 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 que se no 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 se puede no se puede hay que tengo que destruir esto a ver voy a destruir todo esto de aquí porque si no se queda el acceso bloqueado y hasta ahí no pueden llegar mira hasta está intentando llegar en plan no puedo tío haz algo a ver trabajadores tengo un montón de trabajadores ahora creo bueno no sé que se me hayan muerto de viejos y estas plantas de aquí siempre lo veo parece marihuana que tiene una plantación de marihuana aquí abajo por eso siempre están todos aquí abajo aunque no haya nada que hacer porque fijaos que aquí solo está lo del aire el agua se me ha roto otro en el piso de arriba ahora se me ha roto la mesa esta de investigación joder vamos a ver si viene alguien a repararlo uno de los reparadores tengo reparadores de sobra ¿no? uno por lo menos dos tres tengo tres cuatro cuatro ingenieros mira ahora empiezan todos los problemas mira esta máquina ya se ha quedado sin ore ya no le queda más mena así que nada la desmantelo por lo menos recupero los los materiales y ya está ey mira aquí está esto de la fruta eso sí ¿dónde está? ¿dónde está? este de aquí esto que sea para fruta ¿verdad no? sí fruta oh yeah ya tengo ya el almacén de fruta se me está rompiendo todo ahora madre mía ingenieros poneos a eh ¿por qué no vienen los ingenieros aquí arriba? sí los ingenieros ¿dónde estáis ingenieros? back fernández segundo back segundo ¿qué haces? que no vienes ¿dónde estás? se va roto ese y ese y lo malo es que ahora hay ciertas cosas a las que no les llega agua ¿no? ahora no aquí arriba sí que le llega agua a todo porque tengo varios generadores de agua tengo este de aquí y este de aquí y este de aquí o sea tengo tres no cuatro uno roto pero en total tengo cuatro menos mal que tengo varios de cada que si no se me rompe uno de estos y directamente se me va toda la mierda eso sí ¿dónde están mis ingenieros? ¿este qué es? ¿tú eres de mantenimiento? ah ¿tú qué eres? ¿de mantenimiento también? ¿dónde están los ingenieros? a ver back fernández ¿dónde estás? estás aquí abajo sube sube mother fucker míralo ahí quieto back fernández maldito back y los otros que están todos están todos aquí abajo ¿qué te juegas a que todos los ingenieros están aquí abajo? ahí fumándose ahí los porros estos de efectivamente también está aquí abajo y este de aquí efectivamente también está aquí abajo y este de aquí también está aquí abajo están todos aquí abajo a ver tú trabajas solo en el piso de arriba y ¿dónde estaba el otro? así este tú también trabajas solo en el piso 1 no quiero que bajéis al piso 2 nunca a ver y además tengo esto de virus ah vale bueno por lo menos las enfermerías funcionan pero malditos ingenieros que no vienen aquí a repararlo del piso de arriba se quedan ahí abajo ahí en la plantación de marihuana ¿van a subir o qué? ese va a tirar para arriba a ver tú ingeniero y al piso de arriba tú también te cambia de profesional ahora eres ingeniero y sube no suben se quedan aquí abajo se me quedan aquí abajo están retards no hay nada que les bloquee el camino ¿no? está todo bien está todo perfecto lo que les bloquea el camino es la marihuana que hay aquí justo en el ascensor y ahora bueno se me está muriendo de viejos Igor Johnson se me ha muerto de viejo no pasa nada ingenieros sí aquí van todos corriendo este va a limpiar pero no viene ninguno de los que tienen que reparar cosas a ver no hay ninguno que le pueda cambiar de profesión aquí para que me lo repare este no trabaja este tampoco trabaja arriba solo quedan los niños y los abuelos esto que es a ver tú eres científico claro no me queda nadie que pueda ser ingeniero aquí abajo oh eh eh se me ha quedado sin energía ¿cómo que no tiene energía? no me jodas claro no si si que tiene energía ah necesita más necesita más malditos ingenieros que no vienen aquí a reparar las cosas ¿cómo voy de energía? aquí arriba no sé arriba voy de energía bien ¿cómo que no le llega energía al esto de de aquí? madre mía ahora empieza todo lo todo lo chungo si si que tiene energía le llega la energía por todos lados además ah no claro lo que pasa es que estará estará estropeado seguramente como los ingenieros de abajo no suben malditos ingenieros están todos aquí abajo bien ya está lo que voy a hacer voy a hacer que vayan al cuarto de baño que está en el piso de arriba a ver tú ve al cuarto de baño dirá pero si no hay claro que no sube sube cojones a ver tú que eres worker no tú no tú tampoco tampoco ingeniero tú también ve al cuarto de baño a ver y tira para el piso de arriba corriendo a ver tú que eres janitor ingeniero tú también al cuarto de baño todos al cuarto de baño a ver si vienen corriendo aquí al cuarto de baño o qué mira corre corre van corriendo por aquí a ver si ya que están ya que están aquí arriba se les ocurre pasarse por aquí y reparar lo que está estropeado coño le voy a poner prioridad 10 y la refinería no me jodas la refinería también venga prioridad máxima y esto de aquí también y es que más pero por qué no trabajan los ingenieros a ver tú que eres eres ingeniero repara repara working por lo menos por lo menos vale pues ya sé cuando se me queden atrapados ahí abajo lo que tengo que hacer es que vayan al cuarto de baño que está aquí arriba o a la ducha vale y ahora que más ahora que más ahora que más ahora que más esto de aquí que ha pasado se ha estropeado algo a ver eso ya está reparado esto lo está reparando se me está rompiendo todo vale ya tengo más gente que puede trabajar mira otro ingeniero que parece si es que tengo ingenieros de sobra el problema no es la cantidad de ingenieros el problema es que no hacen nada no hacen nada se están volviendo vagos a ver janitor y el resto ya están trabajando es que ingeniero voy a poner otro ingeniero aunque sea porque por lo menos hay alguno arriba trabajando a ver todo esto está reparado todo esto está reparado falta esto de aquí esto de aquí que pasa que pasa a ver tú ingeniero tú eres ingeniero si ah vale me ha escuchado me ha escuchado y reparando también el pescado el pescado se me debe de haber podrido todo parece que ha vuelto todo a la normalidad eso sí ya sé que tengo que tener algunos ingenieros que solo trabajen en el piso de arriba porque si no se me van abajo y debajo no suben cabrones a ver de material tengo mil y pico o sea de sobra igual que puntos estos de investigación todos los que quiera y más estos voy a hacer que fabriquen tres babies más vale perfecto tres babies más estos como están vale que fabriquen otros tres más ahora mismo cuántos somos 33 bueno sí dentro de poco mira dentro de poco Ross Gamer va a morir pobre Ross Tamara Malek menos 14 Kitty Gurlap también va a morir de viejo dentro de nada pero bueno estos realmente que mueran para mí mejor porque estos ya son viejos y no están trabajando eso no hacen más que gastar comida y gastar oxígeno y gastar agua bueno comida no porque al parecer nadie come porque está todo lleno siempre vale ya tengo más gente que está en edad de trabajar científicos cuántos tengo uno dos un científico más farmers tengo uno solo uno solo un farmer que pasa ha dejado de alguien de estos se ha desaparecido del resto tengo de sobra workers mira voy a quitar un worker y voy a poner un farmer uno que sea worker a ver y lo convierto en farmer mierda no tengo ninguno que pueda ser de las dos cosas pues bueno este uno más que se me ha muerto de viejo ahí está vale ya he recuperado ese que he quitado antes cocinero cocinero tengo dos que más ese es joven lo ves ya se están muriendo de viejos los que había dicho yo antes ya están ahí pasando mejor vida pero bueno vuelve a funcionar todo perfectamente vale vale eso sí el generador se me escoñará el generador parece que está a tope de energía y este de aquí también parece que está y no tiene ningún problema no sé si hacer otro por si acaso porque como se me estropee este se me iría la mitad de las cosas a la mierda aunque claro esto tiene que ser prioridad 10 ¿qué está pasando? ah sí alimentos alimentos a tope hombres topo que muerden cables ¿dónde está? hostia me ha dejado todo esto sin electricidad el piso ah no el ascensor ahora nadie puede subir ni bajar pero este va a repararlo ahora no ha pasado de largo como de la mierda ¿tú qué eres? ah no este es de mantenimiento este no es de los que roban este sí este sí que es ingeniero vale este sí que va a reparar ahora el mira José Blasco este es uno de los ganadores de la clave del juego este sí que va a repararlo ahora a ver lo repara pero ¿por qué no tiene electricidad? ¡ah! no hay luz aquí claro como he desmantelado esto ya no hay nada que lo una ahora coño 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 a ver fabricado esos tienen que hacerlo los trabajadores vale vale se había quedado claro las cosas que desmantelo tengo que tener cuidado porque ya no pasan electricidad a través de ahí tengo que tener cuidado que no corten la luz a otras cosas que estén más allá de ahí ¿esto qué es? water switchboard esto se supone que es para hacer que cosas complicadas de agua puedan funcionar mejor pero no sé exactamente cómo funciona madre mía se me está muriendo supongo que será de viejos sí viejo viejo uno 16 ciclos que 16 ciclos se supone que son 160 años lo cual es una barbaridad pero bueno se supone que también estamos un poco en el futuro ¿no? entonces bueno se supone que la medicina y todo ha mejorado mucho a ver esto esto está produciendo condición 100% no tiene ningún farmer ah pero igual es porque no le hace falta porque sí que hay un farmer por aquí ¿no? sí este es un farmer sí vale comida de sobra vale eh 26 vale hostia se me han muerto 7 ahí en un momento de viejos pero bueno vale ya estoy en el ciclo 30 de momento esto va perfectamente vamos a ver en el piso de abajo cómo van nuestras máquinas de minería le queda 49 de obra solo hostia se van a acabar dentro de poco ¿eh? 58 83 hay más por aquí voy a tener que irme al piso de abajo ¿eh? aquí de momento tengo almacenado bastante material bastante mucho mucho material ¿esto qué es? basura ah vale con el reciclador va todo de sobra vale pues voy a buscar más mineral no me jodas que aquí no hay ah sí aquí ah pues mira al ladito donde tenía este de aquí a ver tú eso para abajo epa esto no eso para abajo y hasta ahí para romper esto ya puestos esto lo voy a despejar un poquito vale eso romperlo y así eso sí tengo que acordar esto no lo desmantelaré hasta que no hayan acabado todas las de este piso porque si corto esto y desmantelo esto los cables no pasarán podría fabricar cables pero bueno simplemente dejo la máquina ahí y ya está tampoco hay ningún problema y también voy a tener que ponerles electricidad para cuando lo construyan ahí abajo pero bueno primero que destruyan eso de ahí a ver si vienen workers aquí abajo mira antes estaba lleno de gente y ahora mira solo viene un worker este oh yeah pues nada ahora lo me bajaré ahí para comprobar para poner las máquinas de minería este está aquí mirando la cama puedo hacer que duerma sí creo que sí duerme ahí va ah mira está ahí abajo míralo está ahí durmiendo vale pues nada duerme tranquilo no hay trabajo para ti hoy vale wow 1500 de material la verdad es que la refinería está trabajando épicamente vale voy a conseguir oh 2000 pues me voy a tener que hacer otro almacén de materiales porque la verdad es que estoy consiguiendo bastante y como no estoy ahora construyendo demasiado porque como quiero mantener más o menos la población no quiero quedarme aquí con 100 personas y necesitar 4 pisos para poder mantenerlos a todos a ver almacenamiento ahí ahí y el otro y el otro lo pondré aquí voy a hacer 3 uno de ore y dos más de material electricidad necesitarás vale sí que tendrán porque estará justo al lado de eso sí este estará en contacto de ahí vale sí que estará todo perfecto vale pues esto lo voy a hacer de bueno ore no es urgente tengo solo 33 porque lo voy transformando todo en mineral directamente conforme lo voy sacando así que este materiales ya hechos voy a almacenar ya 2500 tengo casi 1500 hechos ¿eh? ¿fabrica el resto? cabrón ¿tú? ¿tú eres trabajador? ¡trabaja! ¿qué está en su momento de descanso? walking sí ya veo que está andando está andando en vez de trabajar y hacer esto de aquí mira ya han nacido los niños bien mira los pequeñitos por aquí cómo van puedo hacer un viciosillo cuarto a ver es bueno este aunque sea una chica da igual voy a poner viciosilla tercera sería ya o cuarta no lo sé tercera creo no lo sé no sé por qué generación voy vale se me muere alguno de viejo viciaco pobre viciaco porque no me hace el contenedor este si aquí arriba tengo trabajadores ya se empiezan a hacer los vagos se empiezan a hacer los vagos bueno viene este corriendo ha tenido que venir este desde el piso de abajo desde la otra punta igual que este de aquí también desde la otra punta hacer el trabajo del otro tío ya ya vienen todos corriendo ahora vienen todos corriendo antes estaban tocando todos ahí las pelotas y de repente vienen todos ahí corriendo ah porque está reparando algo estaba reparando algo vale pero este si que está fabricando vale y ahora lo están fabricando vale 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 bueno por lo menos ya tengo estos contenedores vamos a ver esto lo voy a poner también de materiales y voy a poder almacenar 3000 que yo creo que no está nada mal además ahí abajo he encontrado más menas así que no va a haber problema y este lo haré de mena de mena vale ahora me voy al piso de abajo vale y aquí voy a fabricar dos máquinas de estas de minería más para conseguir más cosillas ahí estás y ahí estás y eso sí voy a tener que darles electricidad power cable a ver este lo conecto ahí y de aquí aquí vale y estos ya tendrán electricidad voy a sacar materiales aquí cuánta mena hay ah no me la pone ahora cuando la construyen este quedan 61 la verdad es que estas menas de aquí se me están gastando ya así a lo tonto a lo tonto estoy agotando ya el segundo piso esto aquí dentro de nada se gasta eso sí dónde está la grieta aquí rift vale pues voy a ir despejando el camino para llegar hasta ahí a ver desde dónde me llega más cerca voy a hacer desde el otro ascensor aunque haga más camino y voy a hacer camino doble no sea que haya un desprendimiento ahí no sea que haya un desprendimiento y se me bloquee el camino y se me voy a toda la mierda así que nada ahora a trabajar ah mira ¿pueden llegar ahí? sí sí que pueden llegar hasta ahí pues mira este de aquí y este de aquí mira este de aquí lo voy a romper todo también que esté más despejado perfecto 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 mira ahora todos todos corriendo a trabajar a trabajar hijos de puta venga rápido que viene el jefe a trabajar a trabajar pero esto no lo construye nadie ¿y este qué? ah bueno vendrá este a trabajar bueno estos dos a trabajar no sé por qué se han ido todos corriendo para allá y los de allí se han venido para aquí pero bueno vale y electricidad tiene ya sí ¿ya lo han construido? joder qué rápido construyen el cable de puta madre me gusta como trabajáis vale este va a estar ya dentro de nada y a ver 87 90% vale oh ya está trabajando y este de aquí dentro de nada también a ver cuánta mena le queda este 191 lo cual me dará casi casi 1000 porque luego por 5 me da casi 1000 ¿eh? este porque no le llegan necesito más power más power necesito power power claro aquí aquí sí que solo tengo uno pequeñito voy a poner uno grande eh life support big reactor reactor de los grandes mierda necesita suelo de cemento y aquí como no no he hecho suelo ni nada va voy a poner el suelo ya que estoy eh vale sí la fruta la fruta la tengo a tope ya o sin energía no sé lo que ponía pero es igual la fruta tengo de sobra a ver aquí suelecito todo perfecto vale va voy a ver qué es lo del piso de arriba qué es lo que pasaba aquí exactamente stretch container vale vale ya tengo más gente en edad de trabajar así que tú trabajador porque farmer pues tampoco ya tengo un farmer por ahí un chino farmer vale estos se están trabajando todos trabajan todos trabajan todos trabajan todos uy debería de tener más gente para trabajar se supone que ha habido varios ah ya sé lo que pasa es que muchas veces luego te pone estaba escondiendo su edad para no trabajar se ve que algunos aunque lleguen a la edad como que dicen que son más pequeños para no trabajar van ahí cabrón vale pues piso de abajo vamos a ver cómo va esto de aquí vale eso lo van destrozando ya ah el reactor 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 vale están haciendo el suelo vale el suelo ya está medio hecho ya puedo generar generar digo ya puedo poner el reactor ahí ahí queda excelentemente y voy a poner más cables por si acaso power cable que también coja de ahí que coja de los dos lados vale vale esto ya va esto porque no lo está destrozando nadie me había parecido un hombre topo vale este no tiene electricidad pero ahora en cuanto acaben de hacer el reactor en cuanto les dé la gana porque ya veis que están eh estaban ah no haciendo suelo en cuanto acaben de hacer el suelo supongo que harán ya el reactor los hombres topo acaban de hacer un agujero tampoco pasa nada a ver si me hacen el reactor y si empieza la máquina de minería aunque la verdad es que de momento voy bastante bien epa fuera 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 he dicho fuera vamos al piso de arriba voy a hacerme algún contenedor más de materiales porque ya llevo 1400 me caben 2000 más pero la verdad es que teniendo materiales prefiero poder almacenarlos a ver uno y dos voy a hacer dos más yo creo que con eso va bien aunque prefiero que me sobre el espacio tenerlo y no necesitarlo eh ah aquí está el hombre topo mirando a la pared épicamente ahí está el agujero que han hecho que ha hecho el hombre topo mira, 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 mira batalla, batalla batalla oh yeah el de mantenimiento es el Steven Sieg el de mantenimiento vale, enfermedad vale, no pasa nada tengo científicos de sobra fabricando vale, este ya está fabricado este para materiales y este ahora cuando lo acabe está bien materiales ciclo 32 vale, vale, vale vale, no va mal no va mal no va mal perfecto con sus reactores sus cosas generadores de aire y generadores de agua y esto porque no hay nadie eh como han llegado hasta aquí o sea, esto está en oculto en negro porque no lo he podido se supone que es porque todavía no ha venido nadie por aquí pero como han llegado todos de aquí entonces han venido mágicamente han aparecido ahí eh ¿qué es esto? ah, ya me he quedado vale, las máquinas estas algunas ya se han quedado mira, esta ya está vacía y a esta le quedan 8 estas máquinas están a punto de gastarse ya pues vale en cuanto llegue aquí me voy al piso de abajo y haré pues lo mismo otro soporte básico aquí con un poco de electricidad un poco de oxígeno y un poco de agua bueno, un poco bastante porque como el este como antes por empezar a venirse aquí todo el mundo abajo antes casi se me hagan asfixiados los los toctoladas vale ya que estoy mira estoy generoso a pesar de que muchas veces no trabajan rest in zone ¿qué les puedo hacer? ¿una máquina de bailar? ¿un sofá? mira, todavía no había puesto sofás eh ¿dónde los pongo? pues mira, aquí aquí la zona de sofá los sofás tampoco necesitan electricidad no creo y esto que lo hace el ingeniero viene aquí un ingeniero a hacer el sofá un trabajador esto tenía que hacer un carpintero vale, sí fruta fruta a tope sí, ya sé que tengo fruta a tope oh, mira, mira la plantita como mola bueno, porque los peces al principio son pequeños y luego van creciendo el arbolito este también es pequeño y luego crece y es cuando cogen la fruta también aquí el el centeno este no, el trigo este o sí, lo que sea trigo lo llamaré trigo trigo este también al principio no crece nada y luego va creciendo la planta y luego la recoge o sea, no es algo estático que va produciendo sino que realmente van creciendo por cierto dos peces aquí me dieron un metro de largo cada uno que están en los pobres en la pecera y por favor algo más grande no podemos movernos ahí hay una puerta que da a la nada digo, eso va a quedar a la nada exactamente vale, ya tengo más gente en edad de trabajar sí otro ingeniero otro científico por si acaso que la verdad es que se me va muriendo eh otro janitor otro trabajador joder más gente más gente más gente un farmer por si acaso y lo que necesitaría sería también un cocinero que no sé si tengo dos cocineros solo sí, dos cocineros pues mira sí, está bien trabajadores tengo varios este lo voy a pasar de janitor de mantenimiento a trabajador y este puede ser trabajador científico son treinta ahora vale voy a mantener siempre treinta o sea treinta pero ahora voy a fabricar más voy a mantener como siempre treinta más los que se estén fabricando fabricando babies babies made in china vale, vale bueno, made in china no, que estos son de los buenos estos están hechos ahí en países donde tratan bien a sus trabajadores porque duran 160 años o sea, esto de garantía de tres años o de un año nada esto es garantía de 160 años bueno, a no ser que venga un hombre topo y lo destroza vale piso de abajo piso de abajo piso de abajo ya han llegado hasta aquí sí voy a construir aquí un ascensor ¿dónde está? está en life support lifting ah no, es esta que en doors and lift lo voy a construir pero no voy a poner todavía electricidad hasta que no se me acaben más o menos aquí los materiales no voy a poner nada de electricidad de momento hey aquí se me ha muerto uno de viejo supongo se ha muerto y ha dejado ahí un escombro sí ha dejado basura no le dio tiempo a llegar a la a la papelera me encanta cuando se quedan ahí mirando a la pared ahí encerrados vale materiales de aquí voy a sacar un montón de materiales de momento este piso de aquí está bien solo me faltará ponerle ya la electricidad cuando empiecen a acabarse los materiales no quiero ponerlo todavía para que no empiecen a bajar y si me quedo en el piso de abajo ahí como locos porque además en el piso de abajo todavía no he construido nada y si bajan no tendrán oxígeno y se me morirán que son tan tontos que seguro que se quedan ahí hasta que se mueran que antes había abajo un montón de gente había como 15 personas abajo y solo podía mantener a 13 creo y casi sin asfixion se me ha quedado 10% de oxígeno vale vale esto de momento va bien voy por el ciclo 33 en cuanto a población voy 30 fabricando 6 más eh vale 2 muertos más viciosilla segunda muerto y viciosilla eh ah no viciosilla segunda muerto y emily tacada ese era el nombre se ha puesto por la máquina vale pues nada creo que voy a dejarlo por aquí de momento voy manteniendo bastante bien el segundo piso ya casi lo tengo agotado ya he dicho que no voy a hacer bunker abajo para porque simplemente para coger los materiales lo mismo voy a hacer en el piso 3 el piso 1 es donde está todo y la verdad es que están a tope aunque no tienen paredes pero tampoco hacen falta ya nos veremos en el siguiente vídeo y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah